Para mí Strymon, al momento de hablar de pedales para guitarra, es una de las mejores compañías que hay. Así es fácil. Y muchos me dicen, no, pero pará, porque están los pedales boutiqueros de tal o cual. Para mí Strymon es de lo mejor que hay. Cuando me dicen, y me recomendarías este Strymon, cualquier Strymon recomiendo, no importa lo que haga. Algunos están mejor que otros, sí, obviamente. Pero son todos súper recomendables. La verdad, a mí cualquier Strymon que me das me encanta. Hay algunos que me parecen medio pedales al pedo, si querés. Hay uno que es color naranja, ahora OB2 puede ser, que sea el modelo. No, no me acuerdo exactamente. Lo probé porque justo se lo tuve que poner a un cliente hace un tiempo en una pedalera. Que es un booster con, no me acuerdo qué más. Y la verdad, no me dijo nada. Pero no era que sonaba mal, no me dijo nada. No le encontré mucha utilidad yo. Es compresión más boost. Eso era. Pero después me encantan, me encantan. Entre mis pedales favoritos, y justo acá vos me estás preguntando por el timeline en particular. El timeline es, yo creería que mi pedal de delay favorito. Hay muchos pedales de delay, hay muchos. Y hay muchos que están realmente muy bien. Ahora, yo el timeline encontré que hace exactamente lo que yo quiero que haga un pedal de delay. Entonces, por ahí hay algún otro pedal que suene mejor y por ahí sí, nos los probé todos. Ahora, el timeline hace exactamente lo que yo necesito. Entonces, me parece un pedal ideal. Yo si tuviese que usar un delay en formato de pedal, no lo dudaría y uso el timeline. Si quiero delay nada más, ¿no? Si busco algo más versátil, voy por el H9 Max de Eventide. Pero si lo que busco es delay nada más, mi opción número uno es primero Strymon y después Eventide. Cuando hablamos solamente de delay. Si estamos hablando de otros efectos, bueno, puede ser otro orden de prioridades. Pero así de bueno es el timeline. La verdad, a mí me parece espectacular. Como te digo, la mayoría, tuve mucho tiempo el Mobius. Las modulaciones que tenés en el Mobius son espectaculares. Y mucha gente me dice, uh, sí, por el Mobius tenés una simulación del Triestereo Chorus. ¿Y cómo te suena eso? Todo el mundo me pregunta, porque todo el mundo quiere tener un Triestereo Chorus y nadie lo quiere pagar. Clásico. Y la verdad suena muy bien. No es un Triestereo Chorus. Cuando lo comparás, como hice yo, con un Triestereo Chorus, te das cuenta que no es. Pero suena muy bien. Si nunca en tu vida tuviste un Triestereo Chorus y probás el preset que se llama Call the Cups, que no sé si es el preset número uno en el Mobius, la verdad suena espectacular. Por ahí le toqueteas un poquito algunos parámetros para acomodarlo a tu gusto y suena espectacular. Así que Strymon es dos pulgares para arriba, pero sin dudarlo, la verdad es espectacular todo lo que hace esa compañía.